Quiero confirmar y ratificar que la propia tesorería del gobierno de la ciudad sí hará gratis la quinta hora como se venía estableciendo. En pocas palabras, lo que les diría es que la propuesta que envía la Comisión de Hacienda y que estará discutiendo en el tema del cabildo, está en los mismos términos tarifarios que en la ocasión anterior, con las precisiones jurídicas que estaban establecidas dentro de la controversia que se presentó ante la Corte y que hoy ya son resueltas por parte del cabildo.